El tema de la transportación y la seguridad en las zonas donde realizan la recopilación de datos son las principales dudas que tienen los estudiantes quienes efectuarán el Censo de Población y Vivienda el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, los directivos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos garantizaron las condiciones para el trabajo de los jóvenes. Los 361.000 estudiantes secundarios encargados de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda 2010 se encuentran en la recta final de su capacitación. ¿Qué es lo que más se enseña en este tipo de capacitaciones? Acá no le vengo a llenar el cuestionario, si los datos sean los más reales que puedan ser. Este viernes 19 de noviembre se presentarán en los domicilios donde trabajarán el próximo domingo 28. De la recopilación de datos no tienen dudas, no es sin otros temas. La duda es que si vamos a transportarnos de esta bomba, ¿cómo vamos a hacer? Y lo mismo al regreso. Razón por la cual el director del Instituto de Estadísticas y Censos aclara que ese día la movilización de los alumnos está garantizada. Habrán buses hasta las 7 de la mañana y a partir de las 17 horas. Por eso pide tranquilidad. Por favor, los padres de familia no se pueden movilizar con los estudiantes el día del Censo. Es por ello que en las zonas más vulnerables, las estudiantes mujeres no trabajarán. Los encargados serán los alumnos hombres, pero con el resguardo de la fuerza pública, que ese día elaborará con la totalidad de su personal, es decir, 80 mil efectivos. Por favor, tengamos los debidos cuidados que siempre debemos tener cuando nos acercamos a una casa que no conocemos. En caso de que sea necesario, pues, se activarán situaciones reactivas por parte de la institución policial. De esta forma, se genera seguridad de los encuestadores, quienes incluso tendrán un momento de recreación previo al censo a través de jornadas culturales en Quito, Guayaquil, Manta. Gracias, Alex Llanos de Televisión Tenerama.